Para mí es una felicidad enorme poder acompañarlos hoy en este día. Esto es una reunión de la familia misionera, una reunión de la familia misionera. Todos los misioneros, somos un millón trescientos mil. Todos están contentos, no solamente ustedes, todos. Que algunos hermanos, como otros ya quince mil, han recibido su título. Que se ha dado en estos dos años más títulos que en los últimos treinta años todos juntos. Es un acto de justicia social. Y nos parecía, me parecía a mí que si nuestra idea madre de nuestro gobierno, de nuestro espacio político, es el misionerismo, eso hay que empezar desde el suelo. Desde el suelo mismo, de la tierra. Ahora tienen la seguridad, la seguridad de que lo que tienen es de ustedes. Y nadie le va a sacar. Y decía Miguel, le va a hacer una heredad, un legado a los hijos, a quienes vendrán. No hay cosa más preciada en la vida, después de la salud, por supuesto, que el suelo. Ser dueño de tu suelo. Y ahí tu casita, la que vos quieras, si quieres plantar, si estás en la chacra, si estás en la ciudad. Y hoy vinimos a hacer este acto de reparación con una inmensa alegría, en un marco de grandes dificultades. Y yo pido disculpas, disculpas, por haber desde hace ciento y tanto de años, familias enteras, generaciones enteras, esperando para tener su título de propiedad. Y si hay dale un aprendo, es de quien manda en esta provincia. Y en esta provincia manda la gente. Mandan ustedes. Estamos acá para servir, para auxiliar, para colaborar, para poner el hombro. Para decir, acá estamos.